Preliminarmente, la lluvia dejó 90 casas inundadas en varias colonias. Hasta en la noche, nos dice el director de Protección Civil Municipal de Magdalena, 20 personas en albergue. Nos reporta que de esas 90, en lo que es la colonia ferrocarrilera, que es donde veíamos ahorita el arroyo más crecido, bueno, ahí 70 viviendas fueron las que se inundaron en la ferrocarrilera. También hubo problemas en la colonia centro, que ya veíamos allí, San Felipe, San Martín, Polvorín. Hubo algunos problemas con el suministro de energía eléctrica. Nos reporta que algunas bardas y árboles caídos por los fuertes vientos.